Nuestro modelo de desarrollo deja una profunda huella en el medio ambiente y nos está llevando al abismo del cambio climático. Nuestro comportamiento global está provocando el empobrecimiento en muchas zonas del planeta. Nuestros hábitos y estilo de vida dejan huellas negativas que afectan especialmente a los más empobrecidos. Si nuestras huellas son el camino, ¿qué camino estamos recorriendo? Cambiemos juntos con pequeños gestos a nuestro alcance y contribuiremos a evitar que la degradación del planeta y el empobrecimiento de muchas personas progrese. Graba un vídeo de un minuto con tu visión sobre el tema y participa en el Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas. Gracias por ver el video.